Son cubos De colores Usan deslizadores En laberintos Bailan Cantan Y nombre sí sí Y me gusta, se traviesa cubitubidub Y hacen magia Con la imaginación ¿Quiénes son? ¡Cubitos! Muy bien Los cubitos doobidú, los cubitos doobidú Todo el día los cubitos doobidú ¡Cubitos! ¿Dónde? Aquí en el caberque ...